¡Ey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 6 de Halo 5. ¿Dónde estamos? No hay ninguna comunicación. No hay enlaces a larga distancia. Lejos de cualquier parte. Nos trajeron aquí por una razón. Hay que buscar. La consola se encendió al acercarme. Se olvido de... ¡Oli, oli! ¿Qué ha sido eso? Procedía de la consola. ¿Cuántos años hace que no usamos esa señal? Cortana. Cortana, ¿me recibes? Sin respuesta. ¡Wow! ¿Qué es este sitio? Un planeta Forerunner. ¿Y más allá? ¿Quién sabe? Estemos donde estemos. Cortana nos ha traído hasta aquí. No puede estar muy lejos. Jefe, al volver a Meridian, la destrucción fue brutal. Había civiles. Lo sé. Puede que no supiera lo que pasaría. ¿Y si lo sabía? Sabremos qué pasa cuando lo encontremos. Este lugar es increíble. Me pone la piel de gallina. Las lecturas biológicas son incomparables con nada anterior. Hay en todo una cierta formalidad y precisión. Parece... artificial. Y aún así orgánico. La doctora Halsey ya habría empezado a tomar muestras. A estas alturas ya habría averiguado las coordenadas exactas de este planeta. Enemigos. Suena como un élite. ¿Qué demonios hace aquí el Covenant? Preparaos, equipo azul. Al acceder a la consola se ha activado... Sayonara, baby. ¡Bumba! Seguramente cuando estéis viendo este vídeo... No me dejan hablar. Parecen confundidos. Creo que no llevan mucho tiempo aquí. Quiero decir algo. ¿Puedo? Por favor. ¿Puedo hablar ya? Sí, yo creo que sí. Vale. Seguramente cuando estéis viendo este vídeo... Estaré ya de viaje a Barcelona. Yo lo digo... Porque a lo mejor hay gente que... No sabe que voy a ir a Barcelona de viaje. Y simplemente lo digo porque... Al estar en Barcelona... Evidentemente no puedo estar grabando. Y mucho menos subiendo vídeos, ¿no? Estarán programados para... Para que se vayan subiendo durante el viaje. Los que me dé tiempo de grabar. Porque... No me va a dar tiempo de terminar el juego... Antes de irme a Barcelona. Evidentemente. Me voy el... El miércoles. Creo que... Este vídeo se publica el miércoles. Así que justamente... Eh... Siento curiosidad. Nunca he trabajado con una AIA. Al menos no como tú con Cortana. ¿Cómo es eso... De oír su voz en la cabeza todo el largo? Es... Especial. ¿Algo más concreto? No. No. Ja, ja. Vale. Que... Bueno. Es eso. Para que las personas que... Que en algún momento digan... Coño. ¿Por qué Adai no sigue subiendo vídeos? Pues es porque está de viaje. ¿Vale? Para que lo sepan. Y que no se pongan a contar... Oye Adai hijo de puta. Sí. Porque a mucha gente le gusta insultar. Por eso os lo digo. ¿Por qué no se está subiendo vídeos? Pues... Porque estoy en Barcelona. Hice un vídeo explicándolo. Y... Lo he dicho... Aquí también. Y en el Assassin's Creed. Para que todos... Estén... Bien informados. Y el que no se haya enterado... Es porque no ha querido. La verdad. Y... Para que no me peguéis la negra. Que conozco a algunos que... Que con tal de ver el juego... Lo veis en ruso si es necesario. Tío. No hay prisa por ver el juego. Te puedes esperar un par de días. ¿Sabes? Tampoco... Se muere nadie. Vamos. Digo yo. Tómalo ahí. Vamos a matar... No. El grande. No hay grande. ¡Eh! Hay un campero. Vale, este... Me lo quiero llevar yo conmigo. ¡Ven! ¡Cabrón! Cuidado. Cuidado. Pero no me huyas, tío. Que eres un élite. Eres un fucker. Eres de locura. Ahí estamos. Hostia, que no tengo munición. Hostias. Hostias. Viene gente. Viene gente. Viene gente. Bien. Muy buen equipo. Voy a ir por aquí. Voy a rodearles... Y pegarles un buen golpe. Eliminado. Toma ahí, cabrón. ¿Qué? ¿Me pegaron? Ah, no. No me la pegaron. Le pegué a la piña. Lo maté. Cuidado que se sube. Te ayudo. ¡Deja la torreta! ¡Coño! ¡Coño! Esta arma... Ah, vale. Ya sé cuál es. Anda, mira. La han cambiado. Antes no era así. Está chulo. Zona despejada. Vamos. El escudo descenció cuando cayó el último Covenant. Como si alguien intentara evitar la entrada al Covenant. Pero no a nosotros. Suponiendo que Cortana esté en este planeta... ¿Cómo ha logrado llegar? La nave del Didacta fue lanzada al desviespacio. Pudo acabar en cualquier parte. ¡Ali, Axel Prey! ¡Hola! Subimos o bajamos. Yo sé que soy yo el que está aquí dentro y vosotros no. Pero vais a restaurar. Una estructura grande. Jefe, ¿qué le pasa a ese edificio cuando usamos estas consolas? No lo sé. Lástima que los Forerunner no pensaron en dejar un manual. Sí, esa señal es Cortana. Nos está conduciendo a las consolas. No ha demostrado ser un guía muy fiable últimamente. Avancemos y descubriremos lo que ocurre. Vamos. Esto se pone extraño, ¿eh? Mierda. Otro Guardian. Es otro más de esos. A ver. ¿Y si los Covenant vinieran con ellos? Tiene sentido. Cualquier nave atrapada en la burbuja del desviespacio podría ser impulsada. Puente de luz activado por aproximación. Sin duda nos conducen a alguna parte. Un video. Ya no he vuelto atrás. Jefe. Mira. ¿Qué hizo esto? Ostras. A lo mejor era una secta y se quisieron suicidar todos aquí juntos, ¿no? Seamos positivos. No hay ningún enemigo superpoderoso. Era una secta. Sí. No. Oh. 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 Pero tú eres buena gente, ¿no? No. Identificate. Soy el Warden Eterno. Estoy aquí para descender a Cortana. Sí. Ella me llamó. Y viniste corriendo. Conoce tu nombre, ¿quién eras antes de ser 117? ¿No te parece extraño que tu compañera de confianza se guardara tanto? ¿Ya? Llévame con Cortana. No, ahora no. Ven. Hablemos un poco más. Esto no me gusta. Respondiste a su llamada ¿Por qué? ¿Qué pretendes cuando lleves a ella? ¿Empiezo yo? ¿Cuando lleves a ella te pretendes? He venido a llevarla a casa Si comprendías lo que se ha convertido, no usarías insectos tan infantiles como ese Tengo tres disparos más Vuestra confianza mutua es una ingenia Pero el sombrece es su verdadera ¿Dónde está? Evitaré a Cortana el sufrimiento inevitable de tu traición Y acabaré contigo ya El manto de la responsabilidad pertenece a Cortana y a los otros creados Me encargaré de que nunca caiga en tus manos Vale Ya nos has dejado claro ¿Qué? ¡Manta gente, tío! Nos ha dejado muy claro Que es enemigo ¡Eh, eh! No me devuelvas la piña ¡Bien! 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 Guau, fue duro Pero lo conseguimos Eh, no dejes el arma No la dejes ¿No está? Seguimos sin ella, no pasa nada Dios Localizar a Cortana Se acabó tu tiempo, siervo guerrero Tu batalla ha finalizado A ver, vamos Primero a matar a toda esta escuaria Y después Bueno, no Hacer focus al tío ese Ya me encargo de todo esto Ouch Muerto? Bien No, escopeta no Bien, esto sí Bien A ver si hay un arma No Yo creo que a lo mejor El arma que soltó el tío ese bestia que maté El sol se ha puesto en la era de la especie humana Sí Y vuestros insignificantes Compartes Un, dos Aquí me va Coño, la hostia No, no, no No me lo esperaba No lo vi Pero que venga uno, hombre No, no No los tres ahí No, no Que no lo hacéis El sol se ha puesto en la era de la especie humana El cobre Y vuestros Carme Disparada Todo recibido Mierda Ha muerto, ¿no? Sí Ya está Joder, menudo combatito, ¿eh? Y menudo espadazo que me llevé de premio Jefe Hola Cortana 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 John Lo has logrado No 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 puedo creer que estás aquí ¿Dónde es aquí? Estás en un mundo forrado Denominación Genesis Hay que moverse Déjate ¿Lo conoces? Claro Y una pertenencia Tiene una sola meta Pero millones de cuerpos El jefe dijo que te habían destruido Después de ver a John por última vez Fui arrastrada al deslispacio Ahí encontré el acceso al dominio Un sistema forranger que abarca la galaxia conocida ¿Cómo permaneces activa? El descontrol Entrar en el dominio Tocar este lugar Me ha curado Es como el agua de la vida para la silla ¿Cómo llegamos hasta ti? Accediendo a la puerta El gran edificio con espectáculo de luces Ya habéis completado casi toda la secuencia de activación Tal como pensaba Solo queda ahora Cortana ¿Por qué piensa el Warden Que tiene que protegerte de mí? Hay mucho que explicar Cara a cara Será más fácil La cura para el descontrol Que encontró Otorga inmortalidad a la silla Esa esperanza de vida Permite realizar planes a largo plazo Tal como hacían los Forerunner Las SIA pueden asumir el manto de responsabilidad de los Forerunner Y cuando haya paz Podremos centrarnos en la pobreza El hambre La enfermedad Pero según el Warden Algunos no aceptarán nuestra ayuda Vosotros entre ellos Suena genial No entiendo por qué se espera resistencia El didacta dejó claro Que el manto de responsabilidad Era una paz imperial Sáltate las normas Y sufrirás Yo no seré así Cuando nos reunamos Te lo explicaré mejor El acceso está al otro lado De estos cañones El fuerza ha enviado tropas A detenernos Podéis volar con los Fetons Al otro lado del cañón O ir aquí con los senderos Muy bien En marcha Equipo azul Vamos Esto Los controles de estos Fetons Deberían ser impedidos Para ser sistemas Forerunner Sabrás usarlos Oh 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 Cuidado con las torretas Duro eh Ah mira Con ahí cambio de arma Cuidado Cuidado muchachos Vamos a ayudar a esta gente Limpio Solo puedo disparar Digamos un poco Y después se me sobrecalienta esta arma Disparo eso y ya está Muchacho ¿Dónde está el tío con la otra nave? Venga muchacho Ven por aquí Que te me quejas atrás Como mola romper esto tío Como mola romper esto tío Está guapo Estás escogiéndole el traje Hemos pilotado más de un vehículo enemigo En nuestros tiempos Uff Sustito eh No Bien Despejado No Necesitan ayuda Ya podéis seguir Aunque para lo que estáis haciendo Me Vaya va muchacha Lo que destruir estas cosas Mórete 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 Todavía quedan No Wow Mola Mira a ver dónde vas a aparcar Mira a ver dónde vas Te estoy mirando Aparcalo bien eh Es que quiero ver Cómo lo aparca Y dónde Pero ven Hostia Venga muchacho Ya Este No No Si no sigo Palante Este hombre no aparco Guau Ahí está El acceso El dominio Fueron Seréis los primeros orgánicos En el trance De la caída Debo admitir Que Después del accidente No esperamos Pues te quedaste Esa media Juntos De nuevo Va a subir A ver si Halcy puede aprender a hablar Guardian Os daré instrucciones cuando lleguemos a San Galeos Nos vemos en el planeta Así que escribiste un expediente sobre el inquisidor estando en la ONU De eso hace seis años ¿A qué te refieres? Recomendaste asesinarlo Tras matar a millones de los nuestros ¿Y no lo hiciste? Todo cambió El inquisidor está en combate Os escoltaremos hasta él Loc El planeta tiene una guerra civil Si todo se tuerce Lo entiendo, señor No es la primera misión que no existe Buena suerte, Sparta No es la primera misión que no existe 27 de octubre de 2558 Espera, 27 de octubre ¿Cuándo salió Salo? ¿Eh? Y por aquí vamos a ir terminando Si te ha gustado el vídeo No te olvides de darle like Suscribirte al canal Y seguirme en Twitter, Facebook Y nada, campeones Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 Gracias.